Hola amigos, pues hoy para no perder la costumbre vamos a hacer rosquetes de Semana Santa, estos rosquetes se hacen en Lebrija en Semana Santa y aquí por lo que tenemos encima no vamos a dejar de hacer los rosquetes, con eso nos entretenemos un poquito en las casas, así que ahora mismo comienzo, os enseño los ingredientes, mirad, yo voy a hacer solamente 6 huevos, no voy a hacer mucho porque tampoco estoy yo para amasar mucho, 6 huevos, entonces necesitamos los 6 huevos, 125 mililitros de aceite, un botecito de nata de los pequeños, 750 gramos de azúcar, 2 palos de canela, unos 30 gramos de matalauga, molida todo, un puñadito de ajonjolí, la ralladura de los dos limones, una copita de anís, dos paquetes de levadura arroyada y harina aproximadamente un kilo y medio, ya cuando lo vaya haciendo, va moviendo la que se va admitiendo, así que ya está, ahora me lavo las manos muy bien. Bueno, empezamos echándolo a huevo, echando entero, mirad, yo tengo el lebrillo y la voy a hacer el lebrillo porque yo lo amaso mejor, pero la que no tenga lebrillo, pues en un barreño. Bueno, pues batimos los huevos, una vez que hemos batido un poquito los huevos, le vamos echando el azúcar que quita que hasta el lado. ¡No! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ahora le echamos ya los líquidos, ¿eh? Le echo la nata, le puedes echar la misma cantidad de leche, ¿eh? 150 de leche o de nata. Le voy a echar un paquetito de estos, no os dejáis unas chispas. Y el aceite. 125 de aceite. Ah, el aceite, que no se me olvide. El aceite está frito con matalaguga, como 25-30 gramos de matalaguga, y la cáscara de limón, y luego colado. Ahora le echamos un poquito de anil. Le damos una copita. Bueno, le echamos una cucharadita chica de bicarbonato. Bueno. Seguimos batiendo. Bueno, preparamos. Y ya la batidora no me va a servir más. Bueno, pues mira, como siempre hago, yo echo la levadura en la harina. ¿Eh? Y ahora, antes de echarla, la muevo un poquito. Y ya le voy echando la harina poquito a poco. Y ahora ya, con la batidora de mano, hasta que podamos. Ya le hemos echado un hilo. Y ya tengo que meter las manos. Y ya tengo que meter las manos. Bueno, pues mira, ahora me voy a lavar otra vez las manos, porque tengo que meter las manos. Amasamos. Amasamos con los puños. Voy a ponerlas ya más bajitas. Ahí. Hay que buscar la altura que cada uno necesita. Ya, ya está. Hay que buscar la altura que cada uno necesita, pero se sufre la altura que ya lo hace. Cada uno necesita. Por lo tanto, en vez, ya lo hace. Y ya está. Hay que buscar. Yo dije kilo y medio de harina, ya habré echado el kilo y medio, ahora voy a ver si se lo admite, si hace falta se le echa un poquito más y si no pues nada, pues ya está. Tenemos que limpiar bien el lebrillo porque si no se le pega y no sabe una nunca cuándo está y cuándo no está, le echa harina y se pasa de un lado a otro. Bueno, mira, esto está ya... Pero me voy a lavar las manos otra vez y me voy a poner un poquito de aceite porque si no, no deja de pegarse y no se sabe nunca cuándo ya está. Bueno, voy a rociar un poquito de aceite, para que no se me pegue y sabéis ya si está la masa buena. Yo creo que ya está, porque ahora mientras que se calienta el horno, que lo hemos puesto a calentar a 190. Mira, la masa está buenísima. Cuando la masa empieza a echar aire, ya es que está buena. Está un poquito blandita, pero no me importa porque como he puesto el horno a calentar ahora, mientras que se reposa ya se pone, si no después se pone muy duro. Si la cogemos así, ya está buena. Está un poquito blanda, pero la dejo queriendo. Ahora la tapo hasta que se quede en un paño limpio, hasta que se caliente el horno. Y ya empezamos a hacer el horno. Pues mira, he gastado de harina un kilo 650. De los dos kilos tengo aquí 350 gramos. Se dice lo carnita, es que mucha gente dice, ¿es que lo carnita qué es? Pues lo carnita se dice una cantidad aproximada, y luego en estas masas depende de los huevos, si los huevos son más gordos, si son más pequeños, si son... Entonces, por eso se dice la carnita, cuando uno va viendo la masa bien. Si yo le he hecho 1,5 kilos y resulta que ya veo que no está la masa bien, pues tengo que echarle más harina. Por eso se dice la carnita. Entonces, esto que yo he hecho, ha admitido 1 kilo 650 gramos, ¿vale? Para que lo sepáis. Y ya, pues, le pongo un poquito de aceite en las manos, ya tengo el horno caliente, ¿eh? Voy cortando trozos de masa, y voy haciendo los rosquetes. Le he puesto ahí un poquito de harina para que no se me pegue en la encinera. No lo voy a hacer muy grande, ¿eh? Esto, cada una lo hace al tamaño que más le guste. Yo no lo voy a hacer muy grande, porque en este horno tampoco me gusta mucho... Pero este año, con el problema que tenemos, pues... Lo tendré que hacer... Echo un poquito de ajaolí aquí en la encinera. Ahí. Y lo vamos poniendo así. Está blandita. Procuramos de hacerlo todo del mismo grosor, porque si no, uno se hacen antes y otro después. Aunque esto es una cosa artesanal, te salen o no te salen, pero bueno. Mi madre los pesaba para que salieran todos iguales. Pero yo no... Un poquito más grande. Vamos a intentar meter nueve en cada tartera. Un poquito más grande. Ya. Pues ya lo metemos al horno, que lo tenemos caliente. A horno medio, con el de arriba y el de abajo, a 190 grados. Ya. Pues ya están. Veinticinco minutos han estado. Buenísimo. Tiene muy buena cara. No sé cómo estarán de comer. Ya venga. Los pongo aquí para que se vayan enfriando. Mira que buenos están. Y ahora pongo más. Ya los tengo aquí hechos. Lo he hecho un finito, pero... Ahora haré uno más gordito. Y ya está. Pues tienen que mantener otra fecha. Y ya. Y ya está. Ahora pongo la segunda tartera. A la hora de darle apriar un corte con la delgada. Ya está. Se veinticinco minutos no es tan pegadito. Bueno amigos, pues aquí tenemos los rosquetes de semana santa Mirad, con la cantidad que he hecho me han salido 35 Esto último lo he hecho un poquito más gordo Porque me gusta hacerlas así también Pero en fin, que 35 me han salido en total Así que espero que os guste y que lo hagáis porque ahora hay tiempo para todo Yo era muy partidaria de hacerlo en el horno de la panadería Pero como no se puede y no podemos salir, pues lo he hecho en el horno de casa Y además estoy contentísima porque han salido buenísimos Buenísimos, buenísimos, vamos Esto os sirve para distraeros, que a mí me distrae un montón Y me quito de la cabeza tantas noticias como tenemos que hoy me tienen mala Las noticias hoy es que no se pueden ver porque esto va cada vez peor Así que os metéis en la cocina y os olvidáis de todo lo que hay Un besito para todos Para mi editora que está aquí grabándome y haciendo todo esto para que ustedes lo podáis leer Besitos virtuales para todos Y nada, adelante que tenemos que salir de esta Antes de despedirme, esto me ha servido para arreglarme un poquito, pintarme un poquito Porque ahora con las videollamadas hay que ver las caras que se nos ven Así que hoy me podéis hacer todas las videollamadas que queráis Que hoy estoy preparada Y suscribirte, eso no se me puede olvidar El que no se haya suscrito, que se suscriba a mi canal